Trabajadores de nuevas entidades públicas se suman al paro del Magisterio. Empleados del SENA, del ICBF y de la rama judicial también participan en la parálisis estatal en el país. Diana Jaramillo está con los trabajadores del SENA. ¿Cómo se desarrolla la protesta allí, Diana? Buenas tardes. Estefanny, buenas tardes. Le cuento que el paro estatal lleva cinco días y hoy el SENA se ha unido a esa protesta en la que están reclamando incremento salarial y mejores condiciones laborales para los profesores. Nosotros hablamos con Alfredo Mondragón, quien denunció que la administración de esa institución le cerró las puertas. Situación que impidió que sacaran sus banderas e instrumentación musical para salir a marchar. Bueno, está configurando en el SENA una práctica autoritaria de parte de la administración y es impedir entrar a los funcionarios del sindicato a sus propias oficinas, que es el elemento necesario para poder cumplir las actividades logísticas para la actividad de la movilización. Por eso hoy no se puede movilizar, pero está cumpliendo paro en todos los centros de formación de Cali y del Valle del Cauca. A la protesta de la Federación Colombiana de Educadores FECODE se sumaron las centrales obreras y sindicatos estatales a nivel nacional, como el del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que se movilizaron hoy en las principales ciudades del país para reclamar incremento salarial, seguridad en el trabajo, mejores condiciones en materia de salud y en la implementación de la jornada única. La mayor movilización se produce a esta hora en Bogotá, en donde se calcula que más de 80.000 maestros y otros trabajadores del Estado protestan en las calles de la capital del país. Debido a que el gobierno había cerrado unos acuerdos con la Federación Colombiana de Educadores en el 2015 y no fue posible que nos cumpliera con uno de los puntos, la negociación lo más primordial es la inversión que tiene que hacer el Estado para los niños de Colombia. Hoy está todo el magisterio colombiano en la toma de Bogotá por el incumplimiento que ha tenido el gobierno de Santos contra el magisterio. Ha venido dilatando un pliego de peticiones que se le presentó en febrero, donde están unos puntos importantes como el aumento salarial. Van seis meses y no ha sido posible el aumento salarial para el magisterio, y no solamente para el magisterio, para todos los trabajadores de Colombia. Los maestros aseguran que a pesar de llevar cinco días en paro, seguirán aplazando las actividades escolares hasta que el gobierno nacional ceda y garantice más recursos para su alimentación, transporte e infraestructura en las diferentes instituciones educativas. Además, en las sedes de Alamea y Bretaña, hay sobrecupos, son sedes alquiladas por el SENA, en las cuales no cuentas con las condiciones adecuadas para recibir una formación. En el caso de la sede de Salomia, hablando en Cali, hay ambientes donde no hay área acondicionada, donde las maquinarias que necesitan los compañeros de electricidad no están en las mejores condiciones. Se necesita hacer un mantenimiento constante a este. En distintas sedes del país, se ve que hay ambientes donde se inundan los compañeros, donde están a punto de caerse. Entonces, pedimos que se nos cumplan los acuerdos que firmamos, pero que también le metan mano a la infraestructura, porque sabemos que el SENA es una de las entidades más grandes del país. Nosotros en el año pasado hicimos un paro de más de 37 días, que logramos un acuerdo muy importante para la existencia del SENA, entre ellos ampliación de planta, incremento salarial y salud y seguridad en el trabajo, que eso tiene que ver con la calidad de la formación. Sin embargo, el gobierno está incumpliendo varios de estos puntos, como le están cumpliendo a la mayoría de los sectores sociales del sector estatal, y por eso hoy decidimos acompañar este paro estatal, para reclamar cumplimiento en esa materia. Yo creo que los trabajadores y los estudiantes debemos unirnos para esos propósitos que le sirven al país. El gobierno ha dicho que no tienen recursos para cumplir con el pliego de peticiones que reclaman los maestros y trabajadores del Estado. Educadores e integrantes de sindicatos estatales aseguran que seguirán en paro hasta que el gobierno nacional les dé una solución al pliego de peticiones que ellos han planteado. Bueno, Estefanny, yo me despido desde el norte de la ciudad. Siga usted en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Estaremos atentos al desarrollo del paro del Magisterio. Diana, gracias.